Yo quisiera pagarte Con lo más cruel Pero cómo poder si eres tú Mi consentida Yo quisiera hasta odiarte Pero no puedo Pues el destino es grande Y tú eres lo que quiero Eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo y mi alegría Hoy siento la tristeza De estar herido Por tus besos atiendes Prefiero ser tu amigo Tú eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo y mi alegría Yo quisiera pagarte Con lo más cruel Pero cómo poder si eres tú Mi consentida Yo quisiera hasta odiarte Pero no puedo Pues el destino es grande Y tú eres lo que quiero Eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo y mi alegría Hoy siento la tristeza Hoy siento la tristeza De estar herido Por tus besos atiendes Prefiero ser tu amigo Tú eres lo más grande de mi vida Tú eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo y mi alegría Yo quisiera pagarte Con lo más cruel Con lo más cruel Pero cómo poder si eres tú Mi consentida Yo quisiera hasta odiarte Pero no puedo Pero no puedo Pues el destino es grande Y tú eres lo que quiero Eres lo más grande de mi vida Eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo y mi alegría Hoy siento la tristeza Hoy siento la tristeza Hoy siento la tristeza De estar herido De estar herido Por tus besos atiendes Prefiero ser tu amigo Eres lo más grande de mi vida Eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo y mi alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!